Ustedes saben que el esquema de administración del fondo cambió, así que realmente no tengo conocimiento de cuántas empresas están solicitándolo. ¿Y los rubros? Tampoco. ¿Las pequeñas y medianas empresas sí están necesitando entonces una inyección de capital? Bueno, generalmente el problema de las micro y pequeñas y medianas empresas es un problema de acceso al crédito y también de capacitación y profesionalización de los servicios. Así que, sin duda, las pequeñas y medianas empresas necesitan asistencia. Yo espero que se incentive la innovación, que se incentive el desarrollo. El Ministerio tiene un área de pequeñas y medianas empresas y nosotros vamos a poner mucho foco en lo que es las empresas de uso intensivo de conocimiento. Vamos a promover y a apoyar todo lo que es la innovación en las micro y pequeñas y medianas empresas, las empresas en el área audiovisual, en el área de las TICs, en el área de la biotecnología, de la nanotecnología, digamos las micro y medianas empresas y pequeñas empresas industriales.